han ofrecido declaraciones tres de los hombres que raptaron a una bebé de ocho meses desde el interior de su casa ubicado en la comunidad de hierba de guinea de la provincia valverde mao menor que fue robada la tarde del domingo santo en la comunidad ya mencionada en tanto que en este caso también se encuentra involucrada una mujer que está apresada una quinta persona que aún está prófuga y un supuesto fiscal que dijo ser el padre de la menor como como el día de la que salga ella dice que ella dijo que papá de la de la niña dijo ella la bancada los tres individuos dos dominicanos y un haitiano fueron capturados tras una ardua e intensa búsqueda y la borde rastreo e investigación cuando éstos se desplazaban con la infante a bordo de un carro que acá cinco color blanco placa a 911 669 por la calle loma del tanque en el municipio monción provincia santiago rodríguez inmediatamente procedimos a dar los pasos correspondientes ustedes saben que estos casos en las autoridades pertinentes llevan una medida y requieren de un servicio de inteligencia en la cual se montó decirle que esta banda tendrán la consecuencia que tenemos un presidente que ha hablado sobre la delincuencia de una justicia independiente que inmediatamente se van a proceder hay una detenida en la cual prácticamente es cómplice del hecho y también tendrá su consecuencia las autoridades dieron con la localización y captura de los tractores tras un amplio operativo de los cuerpos preventivos e investigativos policiales y del ministerio público instalado en todas las entradas y salidas desde la provincia valverde hasta santiago rodríguez en tanto que en este proceso de búsqueda de la menor también se involucraron varios los magistrados fiscales y la representante del consejo nacional de la niñez con ani en la provincia valverde pero apresaron algunos de ellos en cuanto a los que fueron porque vieron ese carro que lo vieron contraño ahí parada en la carretera y fueron a investigar las autoridades de ponción ¿cuántas personas salian al momento de acosar? de la callada de la callada el trabajo que hizo con ani El Conani recibió información de la persona que está detenida, recibió colaboración, dijo dónde más o menos podía encontrar la menor. No, nosotros no hemos recibido información de la persona que queda a cargo de la Fiscalía para ir a hacer su investigación. El haitiano que estaba a cargo del vehículo dijo el perfil de las personas que conducían que iban a bordo de él o los que llegaron en el motor. Claro, él dijo que lo habían dejado cuidando a la niña. ¿Dominicano o haitiano? Sí, de nacionalidad. Los secretadores están dominicanos. ¿Qué hará la niña ahora? ¿Le van a dejar la niña a su madre? ¿Qué procedimiento? La niña está con su madre. Ya Conani y Fiscalía del MNA hizo su trabajo. Ya le corresponde a la Fiscalía Ordinaria seguir investigando y dar más recursos. ¿Le darán protección a esa familia? ¿Le darán protección por lo menos por las últimas 24 horas? Claro, van a tener su protección. ¿Por qué? Porque ellos están en riesgo con los niños. Porque hay una situación ahí que tienen que investigarla más a fondo. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, pero ¿cómo usted se siente? No, pero ¿cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente? ¿Sabes que el niña está recuperada? Sante el hecho de que el niña haya sido recuperado. ¿Sanizado? Y agradecido de la policía. Cuando se quiera se puede. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted siente? Ok, muchas gracias. El nombre suyo, caballero. ¿Usted es su amiga? No, yo, yo. Es su amiga, yo, yo. Ella es mi amiga, yo. No, yo, yo. No, yo. No, yo, yo. No, yo. No, yo. No, yo. Familiares agradecen el gran trabajo realizado por los organismos que agilizaron la búsqueda de la menor y esperan que caiga todo el peso de la ley en contra de los acusados. Mi sobrina, mi amor, ¿cómo? Yo lo que espero 30 años, pues, esa pesa. ¿Ustedes la conocen a ella? Es conocida. Sobre lo que yo sé de ella, muchas cosas que no son buenas, no puedo decirlo porque no la he visto, pero todo indicaba que era ella desde un principio. Por el carro blanco, como ella se movió, habló mentiras, y no quería desbloquear el celular, que era la primera prueba. Hizo varios intentos queriendo bloquear el teléfono para que no dieran con nada. Para que no dieran con los mensajes que ella tenía. Pero la pusieron a hablar, gracias a Dios, en munción encontraron a la niña. ¿El nombre es tuyo? Darleni. ¿Cómo es el ánimo de ustedes ahora mismo? ¿Tú no te imaginas? Feliz de la vida. ¿Y la madre dónde está? Nada, la tienen allá adentro. Gracias, papá Dios, las oraciones. Esto se supo rápido, los policías, Jesús, muy agradecidos de ellos, de los fiscales. Todos se movieron, no nos dejaron, no nos desampararon en ningún momento. Esta y otras informaciones llegan a ustedes gracias a Banreservas, el banco de los dominicanos. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado.